Dos entradas, listas, tres, dos, uno, baja la barra de inicio y comienza el duelo de eliminación, el séptimo de la temporada, quedando la semana número ocho, el cuarto duelo de eliminación para Lupita Gavilanes, el segundo duelo de eliminación de la sexta temporada que es mixto, el primero lo protagonizó Lupita, que ganó a Jennifer Muñoz y ahora se enfrenta con una Sofía Reynoso, duelo de mexicanas, tiene la ventaja la cajera de Brooklyn, comunicadora social que llegó a los Estados Unidos por un sueño y se encontró con esto, con Exatron Estados Unidos, llega primero al área de la puntería y debe derribar los cubos que están frente a ella con los sacos de arena, respetando el orden numérico, muy importante eso, lanza Lupita, ya mueve el número uno, llega Sofía Reynoso, la mexicana de Maryland, deben derribar los cubos respetando el orden numérico, golpea Sofía, lanza Sofía, a buscar los sacos de arena, Lupita, golpea, golpea Sofía, lanza Sofía, falla, lanza Sofía, a buscar los sacos de arena, si fallan van a tener un desgaste físico tremendo, muy atentos todos en Brooklyn, a lo largo y ancho del país, norte, sur, este y oeste, el número de mexicanas, derriba el primer cubo Lupita, Lanza Sofía, golpea y mueve con fuerza Lupita, lanza para derribar el número dos y falla, a buscar los sacos de arena, la indestructible, un poquito más para Sofía y ya derriba el número uno y están iguales, lanza Sofía, golpea el número dos, yo voy a ti, Allí está otra vez Gavilanes, lanza Lupita, falla Lupita, duelo crucial, lanza Lupita, golpea y derriba Lupita, lanza Sofía, lanza Lupita, falla, ida y vuelta para la zona, Lánzalo de Maryland, golpea y derriba Sofía, están iguales, golpea a Lupita, golpea a Sofía, lanza Lupita, golpea a Lupita, lanza la indestructible forma de victoria, 1 a 0, duelo de eliminación, a favor de María Guadalupe Gavilanes, celebra por allá en Brooklyn su familia, 1 a 0 arriba en el duelo de eliminación Lupita Gavilanes. Pica adelante en el duelo de eliminación Lupita Gavilanes, 1 a 0, la primera que gane cuatro carreras, se quedará en la sexta temporada de Hexatlón Estados Unidos, Lupita Gavilanes tiene una medalla de salvoconducto dominical que puede utilizar si la necesita, a continuación la segunda carrera entre Sofía Reynoso y Lupita Gavilanes. ¡Concentradas, listas! 3, 2, 1. Ahora Sofía Reynoso busca la reacción en el duelo final, en el duelo de eliminación, va bien Lupita, va bien. La profesional del canotaje, Callao Olímpico, estuvo en Tokio 2020, usted lo disfrutó otra vez de la pantalla de Telemundo, su familia seguramente está pendiente, su mamá Sofía y su papá Toño, su hermano Antonio y su hermano Marco, al igual que la familia de Lupita Gavilanes, sangre de Jalisco en este momento, tiene la ventaja Lupita. Va a llegar primero la mexicana de Brooklyn, la cajera comunicadora social llega al área de la puntería a trabajar con los sacos. Recuerden, debe respetar el orden numérico de los cubos al momento de derribarlos. Lanza Lupita, golpea, avanza el cubo, falla Lupita, ya llega Sofía, se dispone a lanzar, golpea Lupita, lanza Sofía, lanza Lupita. Se cae el cubo finalmente, debe derribar el segundo, todos atentos, equipo rojo, equipo azul, familia roja, familia azul. Estamos cerrando la semana, ustedes vibran en la casa, circuito de la playa, un circuito con historia. Ese es el tiro Lupita, vamos. Aquí hubo duelo de eliminación, la temporada pasada, lanza Lupita, falla. Que toque. Regresa Lupita, lanza nuevamente y falla, regresa Sofía. Bien Sofía, bien, vamos, vamos, vamos. Lanza Lupita, golpea Lupita, lanza Sofía, falla, lanza Lupita, golpea un poco más, se cae el cubo número 12. Casi se cae el cubo número 1 de Sofía. Casi se cae el cubo número 1 de Sofía, lo intenta nuevamente. Se cae el cubo, va por el número 12, respetando el orden numérico. Sofía, golpea a Sofía, regresa Lupita. Cuento todo que hice, va. Vuelve, vuelve, vuelve. Lanza Lupita, golpea, a punto de caerse el número 3. A punto de caerse el número 3, lanza Sofía, lanza Sofía, se la pierde Sofía. Presenta batalla Sofía, pero Lupita gaviránez. Por la victoria, 2 a 0 en el duelo de eliminación, María Guadalupe está arriba en el duelo final, cerrando la semana número 8. Dos a cero la pizarra en el duelo de eliminación, duelo crucial, cerrando la semana número 8 en el circuito de la playa. A continuación, la tercera barra entre Sofía, Reynoso y Lupita gaviránez. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. ¡No, Lupita, vamos! Uno de estas dos atletas se llevará al duelo de eliminación. Sofía busca la reacción. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxastrón Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag exastrón E-E-U, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. ¡Abajo, abajo, abajo! Duelo mexicano. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aquí, en la batalla de eliminación! Ventaja para Lupita gaviránez. Allí viene Sofía, Reynoso. Presentando batalla, va a llegar primero al área de la puntería Lupita. Muy atenta a su familia, la señora Irma, el señor Juan Carlos. Lupita siendo la tercera de cinco hermanos, también sus sobrinos. Vamos, Aria, Lana y Aisha, todos atentos. También la familia de Sofía. Lanza Sofía, lanza. Es el mismo que me gusta más. Allí viene, lanza. Derriba el primer cubo. ¡Más arriba! Se queda corta en ese intento Sofía. Golpea a Lupita buscando los sacos, no se rinde. No se rinde Sofía, Reynoso, la mexicana de Maryland. Regresa a la línea de la verdad. Vete con la empanada. Golpea, se va a caer ese cubo, se cae el cubo de Sofía. Lanza a Lupita, derriba el cubo número dos. Está cerca Sofía, golpea con fuerza a Lupita. Se cae el cubo número dos de Sofía, están iguales, están iguales. Le de ventaja para Lupita. Y Lupita Gavilanes con el match point en el duelo de eliminación. 3 a 0. Arriba Lupita Gavilanes a una victoria de quedarse en la sexta temporada. 3 a 0 el duelo de eliminación a favor de Lupita Gavilanes de la mexicana de Brooklyn. Una victoria más y se quedará en la sexta temporada de Hexatlón de Estados Unidos. Sofía Reynoso busca la perfección. Necesita cuatro victorias para quedarse en la competencia más feroz del planeta. Concentradas listas. 3, 2, 1. Gracias familia Hexatlón, ustedes ahí en casa, disfrutando de este episodio, del drama, del nerviosismo, del coraje, de la adrenalina, de la entrega de estas dos atletas. Lupita contra Sofía, Sofía contra Lupita. A una victoria a la cajera de Brooklyn, comunicadora social. Segundo edificio, tercero edificio. Se acerca Sofía, pide Frank de la Cruz velocidad. Viene Sofía Reynoso, la acompaña Nisa Guajardo. ¡No le bajen, vamos! Tiene la ventaja en este momento Lupita. Quiere llegar primero al área de la puntería María Guadalupe. Un abrazo a toda la gente en Brooklyn. El otro lado del país también en Los Ángeles. Este es un duelo mexicano. Ustedes lo están disfrutando. Duelo mixto, el segundo duelo mixto de la temporada. Golpean las dos. Lanza Lupita, falla, lanza Sofía. Lanza Lupita, lanza Sofía, derriba Sofía. Y tiene la ventaja en este momento. Derriba Lupita, golpea Sofía. ¡Corre! ¡Pierna, pierna! Séptimo duelo en ocho semanas. Recuerden, la primera semana no tuvo el vuelo de eliminación. Lupita Gavilanes de esos siete duelos de eliminación. Ha protagonizado cuatro, increíble. Por eso el apodo. Golpea Sofía. Falla Sofía, falla Lupita. ¡Cuenta! Vamos a hacer un poquito de la izquierda, Lupita. ¡Dale, Lupita! ¡Falla Lupita Sofía, Sofía, Sofía! ¡Casi derriben! ¡Están muy iguales, muy parecidos a los cubos! ¡Derriba Lupita! ¡Voy! ¡Falla Sofía, ahora lo puede liquidar Lupita! ¡Separa todo el equipo azul! ¡Está de pie todo el equipo azul! ¡No hagas eso, no hagas eso! ¡Ustedes en casa! ¡Lupita Gavilanes! ¡Indestructible esta mujer! ¡Otro duelo de eliminación! ¡Cuarto de la temporada para Lupita Gavilanes! ¡Allí está el abrazo con el equipo azul! ¡Hasta aquí llegó la experiencia de Sofía Reynoso! ¡Eliminada de la sexta temporada de Exatron Estados Unidos! ¡Lupita Gavilanes se queda en la competencia más feroz del planeta! ¡Protagonizando su cuarto duelo de eliminación! Bien, familia Exatron, otro duelo de eliminación, el séptimo de la temporada, cerrando la semana número 8. De esos siete duelos de eliminación, Lupita Gavilanes ha ganado cuatro. Por eso el apodo de la indestructible. El día de hoy se retira de la competencia Sofía Reynoso, la mexicana de Maryland, que llegó una noche en el circuito anfibio para reemplazar a uno de los atletas del equipo rojo y allí comenzó tu historia. Atleta olímpico con experiencia, presentaste batalla en cada uno de tus recorridos. Segunda semana, Sofía, en la que se retira un atleta del equipo rojo. Te tocó a ti ahora, ¿cómo viviste todo esto y qué te llevas de Exatron? Pues bueno, fue difícil, definitivamente estoy súper contenta con todo lo que he vivido en Exatlón. He tenido muchísimos aprendizajes, estuve en un equipo increíble, una familia y pues eso es mucho, es lo que me llevo, pues mucha alegría y también obviamente se siente feo ser eliminado, no es ningún cuento ni nada, todo el mundo lo sabe, se siente feo, pero es parte de, es parte de Exatlón. Lupita es una contrincante súper fuerte, la verdad que su progreso, competir contra ella fue un honor, este, realmente es indestructible, lleva cuatro, pero también en algún momento, como a todos nos va a tocar, el equipo le agradezco todo lo que me han enseñado, me han enseñado a darlo todo, lo he dado todo, este, y sí, van a tener que pasar página, sé que mi salida es muy triste, pero sé que van a poder pasar página, van a ser campeones, van a seguir adelante, esta competencia sigue, hay que hacerlo con alegría y, y bueno, pues sí. Bien, Sofía, ha llegado ese momento, ese momento de los domingos de eliminación en el cual te tienes que despedir de la familia Roja, de la familia en Exatlón. Pues bueno, los quiero, muchas gracias. Gracias.